Junto al río Aveirón, en el sur de Francia, espiólogos que se encontraban en la cueva de Bruniquel quedaron asombrados al descubrir dos círculos, uno más grande que el otro, formado por cientos de estalagmitas que habían sido arrancadas y colocadas expresamente. Las estructuras denominadas espeliofactos tienen 175.000 años de antigüedad según la datación por uranio, la época en que vivieron los neandertales. Esto demostraría que los neandertales ocuparon las cuevas mucho antes de lo que se creía y que incluso sabían manejar el fuego en espacios profundos y cerrados.